Hola amigos, soy Nanamis y estáis en el canal de Sweet Brush. Como podéis ver, hoy es un día muy especial porque estamos en la cuarta tira de la cerveza artesana aquí de San Felipe de Llobregat y bueno, simplemente pues tenemos aquí a dos personas muy especiales, una es Laura. Hola, soy Laura y podéis seguirme en mi blog VinAppGat. Y luego tenemos aquí a Oscar que es el organizador de esta feria. Hola, soy Oscar, ¿qué tal? No tengo un blog, no tengo nada, me podéis seguir en la taberna, estoy organizado de esta feria de cerveza de San Felipe de Llobregat. Solo deciros que estáis todos invitados a que vengáis, como ellas, que van a conocer la cerveza. Deberíais ver el vídeo dentro de dos o tres horas, a ver cómo acaba la cosa. Y nada, gracias a ti, a Laura, que siga la fiesta, ¿no? Bueno, hola. Pues nada, pues hemos hecho una ronda por todos los puestos y bueno, hemos ido probando un poco de cada una de ellas y la verdad es que las cervezas están súper riquísimas. Aconsejo muchísimo que si vivís cerca de Barcelona, que vengáis aquí algún año y probéis las cervezas porque la verdad es que no tienen nada que ver con las cervezas comerciales. Y bueno, simplemente deciros que vamos a dar una cuanta de vueltas otra vez y volvemos enseguida. Así que, ¡hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!